A veces estamos en una caja de la cual tenemos que salir. A veces estamos en una caja de la cual tenemos que salir. A veces estamos en una caja de la cual tenemos que salir. A veces estamos en una caja de la cual tenemos que salir. A veces estamos en una caja de la cual tenemos que salir. A veces estamos en una caja de la cual tenemos que salir. A veces estamos en una caja de la cual tenemos que salir. A veces estamos en una caja de la cual tenemos que salir.